Estimados compañeros, licenciados, investigadores, maestros, doctores, alumnos, público en general. Me da mucho gusto estar con ustedes para permitirme presentar a distinguidos profesores e investigadores que participan el día de hoy en estas decimo-quintas jornadas sobre justicia penal, Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a alterar un poco el orden. En general no voy a hacer presentaciones. Los maestros que intervienen el día de hoy son por todos ustedes conocidos. Tenemos gente muy prestigiada, como es el caso, en primer lugar, de la doctora Olga Islas de González Mariscal. Entonces, ¿primero ahí? Hola, doctora. La doctora Olga Islas de González Mariscal va a iniciar estas decimo-quintas jornadas sobre el tema actos de investigación No, no, no. Aquí está. Ahí está. Criterios, ¿no? Ah, perdón. Perdón. Criterios de oportunidad. Es una oportunidad para disculparme por haber leído el tema siguiente. Con ustedes, la doctora Olga Islas. Maestra. Gracias. Cada quien se va disculpando por algo, ¿verdad? Yo me disculpo porque ando muy ronca y espero que todo me salga bien. Señoras y señores, compañeros, todos, amigos, queridos, me toca a mí este tema que ya anunció el doctor García Cordero, los criterios de oportunidad que se han introducido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los criterios de oportunidad aparecen por primera vez en el marco de la justicia penal, en el párrafo séptimo del artículo veintiuno constitucional. Dicho párrafo se incorporó en la Reforma Penal Constitucional de dos mil ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el que se postula que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que exige la ley. Se adujo en ese entonces, como objetivo fundamental de la adopción de estos criterios, la descongestión del sistema de justicia penal. Es decir, evitar la saturación del trabajo, tanto en las procuradurías como en los tribunales, con delitos poco trascendentes que no afectan el interés público, para poder concentrarse en la investigación y persecución de los delitos más graves que lesionan bienes jurídicos de mayor entidad. En su dictamen sobre la Reforma Constitucional, las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados manifestaron que la aplicación irrestricta del principio de oficialidad en la persecución penal genera una sobrecarga del sistema de justicia con delitos menores que nada afectan el interés público, pero que las autoridades de persecución penal se ven precisadas a perseguir en virtud de la malentendida inderogabilidad de la persecución penal que provocan costos constantes de persecución de asuntos que no lo ameritan. En esa tesitura es que se consideró necesario conferir al Ministerio Público la facultad para aplicar criterios de oportunidad que le permitan administrar los recursos disponibles de persecución y aplicarlos a los delitos que más ofenden y lesionan a bienes jurídicos de superior jerarquía. A este respecto, habría que señalar de manera enfática que para no perseguir esos delitos menores, denominados también de vagatela y que nada afectan el interés público, habría que suprimirlos del ordenamiento penal sustantivo por no proteger bienes jurídicos de la jerarquía elevada cuya protección corresponde, sin lugar a dudas, al derecho penal. O sea, destipificarlos de acuerdo con los principios de intervención mínima, de subsidiariedad y fragmentariedad y no buscar salidas falsas que trastoquen todo el sistema de justicia penal. Por otra parte, si los códigos penales, por política criminal, tipifican conductas que merecen sanción y por otro, por tanto deben perseguirse y sancionarse, y a la vez también por política criminal, por economía procesal, no se van a perseguir ni se van a sancionar, estamos ante una política criminal contradictoria e irracional. Ante esta paradoja, podríamos llegar al extremo absurdo de ir agregando criterios de oportunidad a los ya existentes en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lugar de cancelar tipos penales en los códigos penales. Todo esto desvanece el principio de certeza jurídica. Con otras palabras, el doctor García Ramírez ha subrayado que el problema de fondo es que implícitamente se reconoce la existencia de tipos penales que el mismo Estado considera inútiles, demasiado onerosos en su persecución o simplemente inaplicables. Termina la cita. Ante estas y otras situaciones desviadas, pensamos que lo pertinente sería el diseño racional y consistente de una política criminal integral, fundamentada en un diagnóstico de la situación social real que se vive en nuestro país como consecuencia de la inseguridad, la violencia y la impunidad que nos asuela. Desde que apareció la Reforma Constitucional, la doctrina mexicana se dividió. Un grupo de juristas estaba de acuerdo con estos criterios, considerando que en diversos países se han adoptado y que varios estados de la República, a partir de la Reforma Constitucional, los incorporaron en sus ordenamientos procesales. También han manifestado que los criterios de oportunidad tienen su fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en las denominadas reglas de Tokio. Asimismo, se dice que son criterios de selección y depuración del sistema penal y que la oportunidad reglada no contraviene el principio de legalidad. Por otro lado, un número considerable de especialistas en la materia manifestaron su reprobación respecto a la disposición constitucional. Se consideró que con la adopción de estos criterios se faculta al Ministerio Público para no ejercitar la acción penal, aunque tenga pruebas suficientes para hacerlo, lo cual vulnera sin más el principio de legalidad, de necesidad y de oficialidad. Y se opta por una salida falsa práctica de economía procesal a los problemas que requieren una justicia verdadera. Con estos criterios se da la espalda a los principios liberales y democráticos que han nutrido el sistema de justicia penal y particularmente el ejercicio de la acción penal. La Constitución de 1917 instauró un integral sistema de justicia penal rigurosamente respetuoso de la división de poderes y de los principios que rigen en un Estado democrático de derecho, entre ellos el fundamental principio de legalidad. El principio de legalidad, al decir del doctor García Ramírez, generalmente comporta una garantía para los ciudadanos y un seguro de buena marcha, no arbitraria en todo caso, de la procuración e impartición de justicia. Termina la cita. En este sistema de justicia penal, el Ministerio Público tiene como función primordial la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal sin distorsiones. Era y debe seguir siendo el representante de los intereses sociales. Como bien lo han expresado tanto el doctor Zamora Pierce como el doctor García Ramírez, la acción penal no le pertenece al Ministerio Público como un derecho y su ejercicio se le impone como un deber. No estaba en manos del Ministerio Público abstenerse de promover el proceso. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, regula de manera específica los criterios de oportunidad en los artículos 256, 257 y 258. En el artículo 256 se recogen estos criterios en siete fracciones. Sobre dichas fracciones me permitiré apuntar sintéticamente algunas reflexiones, pero antes estimo pertinente anotar lo expuesto en el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos II, por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese documento se argumenta como justificación de estos criterios que la aplicación de este principio implica un verdadero cambio de paradigma. Significa dejar atrás la institución de la estricta legalidad y replantear el concepto de justicia. Los criterios de oportunidad consisten en acotados márgenes de discrecionalidad, ya no de arbitrariedad, a través de los cuales el Ministerio Público podrá ejecutar la política criminal del Estado mexicano. ¡Qué razonamiento, no! En mi opinión es un verdadero atrevimiento del legislador. Procederé ahora a comentar muy brevemente los casos en que operan los criterios de oportunidad. La fracción uno dice, Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad, cuya punibilidad sea de cinco años de prisión. O sea, fíjense ustedes, cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Se advierte que la única excepción es que el delito no se haya cometido con violencia. Destaco que en ese grupo de delitos, cuyo máximo es de cinco años de prisión, quedan comprendidos diversos supuestos delictivos que merecen especial atención por su gravedad y por su relevancia en cuanto al interés social. Entre otros, los delitos cometidos por servidores públicos, tales como el ejercicio abusivo de funciones, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, cuando el monto de lo distraído, la cuantía de las operaciones o los fondos utilizados indebidamente, no excedan del equivalente a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. Cinco mil veces de dicho salario en el caso del enriquecimiento ilícito. Asimismo, quedan comprendidas, quedan comprendido el delito de lesiones cuando dejen en el ofendido cicatriz en la cara perpetuamente notable, que merece de dos a cinco años de prisión. Las lesiones que perturben para siempre la vista o disminuyen la facultad de oír, entorpezcan o debiliten órganos, miembros o facultades. Los citados delitos así están previstos en el Código Penal Federal y en el del Distrito Federal y en varios códigos penales de los estados de la República. La fracción dos prescribe, se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos siempre que el imputado no hubiera actuado en estado de ebriedad bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. En cuanto a los delitos de contenido patrimonial, no se hace mención de la cuantía, lo cual es grave para los efectos de la aplicación de criterios de oportunidad. Hubiera sido importante precisar límites mínimos y máximos, como se hace en el robo, en el fraude y en general en la mayoría de estos delitos de contenido patrimonial. Por otra parte, los delitos fiscales tienen contenido patrimonial y sin embargo se excluyen de la aplicación de los criterios de oportunidad, con lo cual se viola el principio de igualdad. Además resultaría mejor que el imputado pague una muy alta multa y repare integralmente el daño causado. Por lo que respecta a los delitos culposos, debe subrayarse que entre ellos hay supuestos sumamente graves y no obstante el Código Nacional de Procedimientos Penales no hizo ninguna distinción, los abarcó todos. En el Código Penal para el Distrito Federal, como en muchos otros de diversas entidades federativas, se adopta en relación a los delitos culposos el sistema de números clausos, lo que significa que los delitos sancionables cometidos en forma culposa se prevén en un estado limitado. El artículo 76 del Código Penal para el Distrito Federal, que contiene este catálogo de delitos, incluye el homicidio simple, las lesiones tipificadas en el artículo 130, que tardan en sanar más de 15 días y menos de 60, las que tardan en sanar más de 60 días, las que dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara, las que disminuyen alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro, las que produzcan la pérdida de cualquier función orgánica de un miembro, de un órgano o de una facultad o causen una enfermedad incurable o una deformidad incorregible y las que pongan en peligro la vida. Además, se encuentra la evasión de presos prescrita en los artículos 304, 305 y 306, fracción segunda y 309, párrafo segundo. La fracción segunda del artículo 306 prevé el supuesto de que sea el servidor público en funciones de custodia el que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión, así como estos delitos, hay otros más cuya conducta no puede quedar impune, aunque sea culposo. El Código Penal Federal, en el capítulo concerniente a la aplicación de sanciones a los delitos culposos, incluye en el artículo 60 casos similares a los previstos en el Distrito Federal. La fracción tercera establece que cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído, no dice que padezca, sino que haya contraído, lo que sería más adecuado, una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de la pena. Este y otros criterios humanitarios ya están contenidos en la mayoría de los códigos penales de los estados de la República, en el Distrito Federal y en el Federal. La regulación en el ordenamiento penal es la correcta porque se trata de ausencia o de disminución de punibilidad y el establecimiento de punibilidades compete sin discusión al derecho penal sustantivo. Si se aplicara alguna pena se afectaría más y de manera innecesaria a la persona respecto de aspectos psíquicos y a veces irreversibles. Entran aquí cuestiones humanitarias y la aplicación sensata del principio de proporcionalidad. El Código Penal para el Distrito Federal prevé estos casos en los artículos 75 y 75 bis y el Código Penal Federal los consigna en el artículo 55. La fracción cuarta dispone la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena de o medida de seguridad ya impuesta al inculpado por otro delito o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos o bien por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponerse la invictur de diverso proceso tramitado en otro fuero. La redacción es francamente terrible. Es además de imprecisa y ambigua, incompleta. No apunta los datos que son necesarios para saber por qué la pena que podría aplicarse carece de importancia frente a la otra pena ya impuesta o que podría imponerse en otro juicio del mismo fuero o de fuero distinto. Parece que en esta fracción se plantean tres supuestos claros. De su lectura podría interpretarse con dificultad, por cierto, que en todos se dispone que la pena o la medida de seguridad que corresponden al delito respecto del cual el Ministerio Público está facultado para no perseguir son menores en relación con las ya impuestas a otros delitos o que podrían llegar a imponerse. En resumen, se pretende prescindir de la pena o medidas de seguridad de menor gravedad o de menor relevancia. Con este criterio de oportunidad, por un lado, se está premiando algo parcialmente similar a la reincidencia y por otro, se está beneficiando al imputado al no aplicarle la pena que merecía por el delito menor cometido. En lenguaje más claro, la fracción pudiera verse como una invitación a delinquir. La fracción quinta prevé cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se imputa. La información que proporcione derive en la detección de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio. Este criterio surgió a propósito de la persecución y combate a la delincuencia organizada, por lo cual fue la ley federal contra la delincuencia organizada la que introdujo este tipo de medidas censurables. Mediante esta disposición no sólo se permite sino que se plantea como medida inteligente la negociación de las autoridades con los delincuentes. Dichas medidas, además de hacer patente la falta de capacidad de las autoridades para combatir la delincuencia y la inseguridad, abren la puerta a la corrupción. Por otra parte, esta clase de medidas que antes sólo se refería a la delincuencia organizada se han ido expandiendo a los ordenamientos procesales de derecho penal hasta convertirse en una auténtica compraventa de la impunidad. La fracción seis dice cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa. En cuanto este supuesto es el clásico en el que sin discusión debe procederse a la destipificación. No hay razón para que el ordenamiento procesal proponga otras soluciones. Cualquier medida distinta a la cancelación del tipo penal que corresponde al derecho penal sustantivo es jurídicamente inadecuada. Otros ordenamientos procesales de diversas entidades federativas después de la reforma constitucional a propósito de criterios de un criterio similar se habla de hechos insignificantes de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o de exigua contribución a éste. Así los estados de Morelos Michoacán Oaxaca Zacatecas Yucatán y Chiapas. De forma un poco más clara algunos códigos establecen que se trata de un hecho socialmente insignificante y de mínima o exigua culpabilidad del imputado. así Durango Chihuahua Tlaxcala Baja California e Hidalgo. De todas maneras el texto que se adopte en los códigos procesales no cambia el fondo del problema. La única solución es la destipificación. La fracción séptima prescribe cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal. El contenido de esta fracción es francamente arbitrario. Establece la discrecionalidad más amplia del Ministerio Público en la persecución del delito. Además la relación es vaga y ambigua. Aquí es importante subrayar lo que ha firmado la exministra Victoria Dato en ningún artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales ni de otro ordenamiento se establecen cuáles son los fines preventivos de la política criminal. En otras palabras la persecución de los delitos queda subordinada a las consideraciones subjetivas del Ministerio Público. Por otra parte frente a este criterio de oportunidad tenemos como principio general del proceso penal lo prescrito en la fracción primera del apartado A del artículo 20 constitucional que a la letra dice el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos proteger al inocente procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se repare se transgrede en consecuencia uno de los principios básicos de la norma suprema. Terminadas las fracciones en el código en este código nacional de procedimientos penales en el mismo artículo 256 en el párrafo tercero se señalan los delitos en relación a los cuales no es aplicable el criterio de oportunidad tales delitos son contra el libre desarrollo de la personalidad la violencia familiar los fiscales y aquellos que afecten gravemente el interés público acertadamente estos delitos excepto los fiscales sin excepción deben perseguirse con eficiencia porque afectan bienes jurídicos que deben protegerse rigurosamente por la lesividad que entrañan y por su trascendencia no quiero decir que el fiscal no sea importante lo que pasa es que debió haber estado entre los delitos patrimonial de contenido patrimonial se advierte que no se hace referencia a los delitos cometidos por servidores públicos lo cual me parece una omisión grave porque si en las instituciones de procuración de justicia se advierten desvíos atropellos corruptelas falta de profesionalismo y hasta colusión hasta se me traba la voz de poder decir colusión con los miembros de la delincuencia organizada ello determina que en esos espacios de la justicia la exigencia sea mayor se apuntan las bases para aplicar los criterios de oportunidad se alude a razones subjetivas y sin discriminación pero ¿a qué se refiere esta discriminación? a las personas o a los delitos se dice que además el análisis se hará valorando las circunstancias especiales que en cada caso de conformidad con lo dispuesto en el presente código lo cual es correcto pero se añade que a esa valoración deberá también tomarse en cuenta los criterios generales que al efecto emita el procurador o equivalente cabe preguntarle ¿cuáles son esos criterios generales? en el párrafo introductorio de este artículo se anota que el análisis objetivo de los datos que consten en la averiguación se hará conforme a las disposiciones normativas de cada procuraduría este señalamiento es menos impreciso porque se puntualiza que son disposiciones normativas ya no simplemente criterios generales sin embargo estas disposiciones normativas pueden ser reglamentos circulares o acuerdos que son poco conocidos por el público en general y se pueden cambiar con facilidad además para estos efectos producen inseguridad tanto para el imputado como para la víctima en resumen esta alusión podría transgredir el párrafo segundo del artículo 14 constitucional en los dos últimos párrafos se indica que los criterios de oportunidad se pueden aplicar hasta antes de que se dicte el auto de apertura al juicio y que esta aplicación debe ser autorizada por el procurador o por el servidor público en que se delegue esta facultad entonces la mayor parte de las de los criterios hay que consultarlos con el procurador y la ley pues están acuerdos y reglamentos y demás el artículo 257 además de determinar que el efecto de la aplicación de los criterios de oportunidad es la extinción de la acción penal establece reglas para la aplicación respecto de los autores o partícipes aquí se ha criticado un poco el lenguaje al decir los partícipes y creo que esto le toca al doctor Moreno en los diversos supuestos y en el caso de la fracción cuarta se suspende el ejercicio de la acción penal como conclusión me parece que estos criterios de oportunidad aunque en otros países hayan dado buenos resultados en cuanto a la economía procesal no son precisamente el faro de luz en el sistema de justicia penal como se les quiere presentar estoy segura que con la aplicación de tales criterios si se van a descongestionar las procuradurías y los tribunales de las cargas de trabajo pues un número considerable de delitos no se van a perseguir y otros van a tener medidas que se pueden adoptar tomando en consideración los acuerdos que tengan entre el imputado y la víctima y yo entonces me pregunto ¿es el camino que deba tomar que queremos que tome el sistema de justicia penal mexicano evitarle trabajos a los tribunales con merma de la justicia e incremento de la impunidad? Muchas gracias Aplausos 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 Maestra querida Muchas gracias por su muy interesante intervención Usted no desaprovecha oportunidad para mostrar sus conocimientos su experiencia y su valor moral Su plática ha sido objetiva crítica y propositiva bien documentada Muchas gracias y permítame usted que a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas así como de la Academia Mexicana de Ciencias Penales le haga entrega de un reconocimiento y me adelanto en virtud de que la maestra se tiene que retirar por razones personales maestra muchísimas gracias me voy a quedar un poco más gracias aplausos 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 ahora permítanme presentar a otro investigador que tampoco requiere de presentaciones pero bueno lo que hago es cederle el micrófono a un querido maestro docente investigador servidor público escritor y muchos méritos más que tiene como estudioso de las ciencias penales al doctor Moisés Moreno maestro por favor muchas gracias antes que nada agradecer a los coordinadores de este evento la doctora Olga Islas el doctor Sergio García Ramírez por la invitación a estar una vez más en estas jornadas sobre justicia penal y también bueno pues empiezo con una disculpa porque precisamente por haber aquí tenido un descuido me imprimieron un trabajo que no es el de la ponencia de hoy tuve que ir por la computadora para ver si ahí encuentro pero pues este el tema que que voy a abordar se llama algunos puntos cuestionables del código nacional de procedimientos penales desde la perspectiva de los objetivos de la justicia material y bueno pues en virtud de todo esto voy a prescindir de una gran parte de todo este material simplemente para cuestionarnos sobre todo ante la situación que actualmente vive México en que la inseguridad la impunidad la violencia provocadas por la delincuencia pues constituyen sin duda un enorme problema y ante esos problemas pues hay una serie de preguntas y una de esas por supuesto tiene que ver con el sistema de justicia penal la pregunta es si frente a estos problemas el sistema de justicia penal tiene algo que ver o no tiene nada que ver y si no tiene nada que ver entonces por qué le damos tanta importancia sobre todo ahora cuando se habla a partir de la reforma constitucional de 2008 y a partir del código nacional de procedimientos penales de que pues ahora el sistema de justicia será mejor será mejor que el anterior porque pues por una parte ahora la justicia penal en México será igualitaria ahora se combatirá la corrupción de manera más eficaz porque el sistema será más transparente será más rápido será menos costoso y una enorme cantidad de virtudes que se le señalan al nuevo sistema y de ahí por eso creo que con frecuencia en este tipo de foros pues las expresiones siempre son de júbilo porque por fin vamos a tener un sistema de justicia con esas características sin embargo desde que surge el código nacional de procedimientos penales a muchos nos ha preocupado que esos objetivos que se han señalado realmente están muy distantes de lograrse a partir precisamente de los contenidos de este nuevo código y de ahí por eso que no han faltado los cuestionamientos al mismo y que incluso algunos para justificarlo dicen bueno pues es que el sistema de justicia penal nada tiene que ver con la delincuencia con la inseguridad con la impunidad porque este es un problema que corresponde a otras cosas y entonces de ahí la pregunta pues que que me hago y con eso quiero pues empezar esta este análisis primero sobre la función que corresponde al al proceso penal no hay duda que el derecho penal material cumple una determinada importante función que es la de proteger bienes jurídicos frente al delito por ello regula conductas que se consideran delictivas sus formas de realización las formas de afectación de los bienes jurídicos señala señala los presupuestos para la imposición de una pena señala las penas también y los criterios para su determinación y su individualización en fin el objetivo del derecho penal pues es de una gran importancia pero lo cierto es que el derecho penal por sí solo no puede cumplir con su objetivo y de ahí que requiera de un instrumento para ello y ese instrumento lo es precisamente el procedimiento penal por lo tanto se concluye que el procedimiento penal no es otra cosa que un simple instrumento al servicio de los objetivos políticos criminales del derecho penal y no tiene otra explicación sin embargo para la consecución de este objetivo existen a su vez distintos tipos de procedimientos y de ahí la cuestión también de ver cuál de esos distintos tipos pueden permitir que los objetivos del derecho penal se puedan alcanzar de mejor manera se hablan de los sistemas procesales acusatorios inquisitivos mixtos y la opinión dominante en los últimos tiempos al menos en el ámbito latinoamericano llega a la conclusión de que el sistema que mejor está en condiciones de cumplir con los objetivos del derecho penal material es precisamente el sistema procesal acusatorio y de ahí por tanto que pues todo el movimiento latinoamericano de las últimas décadas y todo lo que ha sucedido en este siglo en México tiende precisamente a la adopción o al fortalecimiento del sistema procesal acusatorio y por qué pues porque se considera que este es el sistema que responde mejor a las exigencias del estado democrático de derecho porque es el que puede garantizar una mayor observancia de los derechos humanos tanto de las víctimas como de los victimarios que es el que puede garantizar un mayor equilibrio entre las partes procesales en fin es el que puede responder de mejor manera a las expectativas de la sociedad y por esa razón es que precisamente el que reformó la constitución en 2008 pues se inclinó por más que adoptar por fortalecer el sistema procesal acusatorio cuyas bases ya se encuentran en nuestra constitución desde 1917 y ustedes han visto ya cuál ha sido el proceso en la implementación de esta reforma y después de más de cinco años pues se ha llegado a constatar que en nuestro país se estaba produciendo más que nada un cierto caos en el sistema de justicia penal y todo ello motivó precisamente a que surgiera la idea de generar un código de procedimientos penales único para toda la república y eso es lo que sucedió finalmente en este año con el código nacional de procedimientos penales este código así como el código federal de 1994 pues tenía la función de desarrollar el sistema procesal diseñado en la constitución la pregunta ahora es si el código nacional desarrolló realmente atendiendo a los objetivos de la reforma constitucional atendiendo a la orientación que se le da y a los alcances que tiene una serie de instituciones y de mecanismos contenidos en la reforma constitucional si el código los desarrolló adecuadamente o no sobre todo tomando en consideración las realidades nacionales y las posibilidades para llevar a cabo un sistema como este la respuesta que a estos cuestionamientos se da no es una respuesta positiva el código nacional no desarrolló cabalmente los lineamientos las directrices los objetivos de la reforma constitucional y por esa razón es que cuando surge pues ya surgió con una serie de cuestionamientos y ya surgió también con la posibilidad de pronto ser objeto de una reforma de fondo ustedes saben precisamente que el día de ayer del propio senado de la república surgió la primera iniciativa y digo la primera porque seguramente habrán otras más para la reforma del código nacional de procedimientos penales lo que demuestra por lo tanto que los mismos legisladores que en su momento estaban convencidos de haber generado una obra buena pues ahora ya no lo están tanto en tanto que ya han planteado precisamente una propuesta importante de reforma de ahí por eso que quisiera hacer algunos algunos señalamientos en el tiempo que tenemos pues difícilmente vamos a abordar diversos puntos yo tenía señalados aquí solo algunos uno que tiene que ver con la estructura misma y la sistematización del código nacional otra sobre las etapas del procedimiento otra sobre la aplicación de los criterios de oportunidad que ya la doctora Olga Islas desarrolló otro sobre el papel y los alcances de las salidas alternas y el papel y los alcances de los juicios orales otra sobre la aplicación del procedimiento abreviado y de la llamada justicia negociada todo esto nos llevaría demasiado tiempo y entonces de ahí que pues yo preferiría solo limitarme a lo que tiene que ver con las salidas alternas los juicios orales y el procedimiento abreviado el dictamen de código nacional de procedimientos penales del senado de la república expresa el juicio oral es el último recurso y para ello argumenta dado que el modelo acusatorio plantea un catálogo más amplio de vías para procesar y terminar asuntos como lo son las salidas negociadas y las formas abreviadas se ha tendido a utilizar como indicador de éxito un bajo porcentaje de asuntos que efectivamente lleguen a la audiencia de juicio oral ante este tipo de mediciones el consenso entre las y los participantes fue concebir al juicio oral no como una instancia excepcional sino como un referente para la decisión respecto de cuál es la mejor vía para resolver los asuntos nada de lo afirmado tiene sustento es incorrecto decir que es característica del modelo procesal acusatorio el contar con un catálogo más amplio de vías para procesar y terminar asuntos pues el uso de las salidas negociadas o de las formas abreviadas no es propio del sistema acusatorio sino que puede darse en cualquier sistema procesal ya que su uso no es porque garantizan una mayor observancia de los principios y derechos procesales sino porque con ellas se busca despresurizar el sistema de justicia penal aún a costa de tales principios y derechos las llamadas salidas negociadas y las formas abreviadas previstas en el código nacional de ninguna manera constituyen vías propias del modelo acusatorio ellas también pueden darse tanto en los sistemas mixtos como incluso en los propios sistemas inquisitivos en tanto que se les atribuye esa función es decir el que ahora se las asocie con el sistema procesal acusatorio de ninguna manera puede obedecer a la idea de que dichas vías sean parte esencial de este sino al reconocimiento de que los juicios orales y el modelo acusatorio en general no tienen la capacidad de procesar el mayor número de asuntos hasta la etapa en que esos principios derechos y garantías podrían hacerse realidad que es la audiencia de juicio oral como lo prevé el artículo 20 de la constitución por tal razón es un contrasentido querer caracterizar al modelo procesal como acusatorio cuando precisamente con esos mecanismos lo acusatorio desaparece también es un contrasentido quererlo caracterizarlo como exitoso por el simple hecho de que sólo un bajo porcentaje de asuntos llegará efectivamente a la audiencia de juicio oral cuando ello precisamente sería un signo de su fracaso al reconocer que sólo un reducido número de casos podría llegar al juicio oral además el darle preferencia a las salidas alternas o los procesos abreviados podría llevar al sistema penal a su mayor desprestigio precisamente porque ello implicaría más que otra cosa su incapacidad para que en el mayor número de casos se cumpla con la observancia de los principios y garantías del debido proceso pero con independencia del rol que puedan jugar las salidas alternas y de si su mayor uso es signo de éxito o de fracaso lo cierto es que los juicios orales pasan a un segundo término como se señala en el dictamen ello sin duda contradice la idea que animó a la reforma constitucional de 2008 cuya principal bandera que se usó de pretexto fue precisamente no la de audiencias orales sino la de los juicios orales a los que incluso se hizo ver como una especie de panacea y que despertaron grandes expectativas sociales ciertamente se hizo creer que los juicios orales resolverían gran parte de los graves problemas que padece el actual sistema de justicia penal ahora sucede que el código nacional los relega a un segundo o último término pues lejos de privilegiarlos como el recurso de prima ratio como se esperaba el juicio oral será ahora el último recurso o recurso de última ratio como si fuera lo peor por otra parte no debe pasar desapercibido que el juicio oral es el momento procedimental donde se pueden hacer efectivos los principios y garantías procesales que prevé la constitución por lo que su importancia está fuera de duda como para prescindir de él por ello resulta engañoso o eufemístico afirmar que el juicio oral es un mero referente o el faro que guía el proceso cuando en realidad se está reconociendo la incapacidad del sistema procesal que se está construyendo pues en lugar de que pueda ocuparse de un mayor número de casos sobre todo los de mayor gravedad se conforma con una aplicación excepcional con relación al proceso abreviado tal como lo regula el código nacional de procedimientos penales este posibilita que el imputado sea sentenciado sin juicio y sin pruebas bastando para ello meros datos de prueba y que aquel reconozca su responsabilidad y renuncie a los derechos y garantías del debido proceso el proceso abreviado tiene su fundamento en el artículo 20 constitucional como una forma de terminación anticipada del procedimiento penal ordinario el cual deja a la ley determinar los supuestos y las modalidades en que debe proceder el código nacional por su parte establece en su artículo 201 los requisitos de procedencia entre los que señala que debe ser el ministerio público el que lo solicite y que el imputado acepte su responsabilidad del delito que se le atribuye para justificar el criterio adoptado por el código nacional el dictamen del senado señaló los lineamientos de su procedencia responden a una política criminal más que a un catálogo de delitos o a un límite de penalidad admitida más que un derecho del imputado es un derivado del principio de oportunidad y su objetivo es evitar el juicio eso es lo que dice el dictamen el argumento del dictamen es equivoco no hay duda que toda medida o mecanismo que contiene el código de procedimientos penales obedece a razones políticos criminales el código mismo obedece a este tipo de razones y lo propio puede decirse con relación al código penal y a sus contenidos el afirmar que la aplicación del proceso abreviado no responde a un catálogo de delitos o a un límite de penalidad sino a una política criminal no es correcto precisamente porque también en tales casos se trataría de una razón político criminal con independencia de si ella es aceptable o no en todo caso debió decirse que el proceso abreviado que regula el código responde a una razón político criminal distinta a la del catálogo de delitos o del límite de penalidad pero además debió decirse el porqué ya que habían otras alternativas tampoco es admisible el criterio seguido de que el proceso abreviado más que un derecho del imputado es un derivado del principio o criterio de oportunidad pues tal afirmación parece confundir la naturaleza de uno y de otro y aun cuando todos ellos se den dentro del procedimiento penal cada uno tiene su razón político criminal su función y sus propios requisitos es evidente que si el ministerio público optó por ejercer la acción penal e incluso el juez dictó el auto de vinculación a proceso y este siguió su curso aquel dejó pasar la oportunidad de aplicar dicho criterio que le autoriza el artículo 21 constitucional luego entonces si se optó por iniciar el proceso ordinario es ahora que apenas surge la posibilidad de que se abra el proceso abreviado pero no como una derivación del criterio de oportunidad sino por el contrario bajo otras condiciones como es la de que el ministerio público formule acusación y exponga los datos de prueba que la sustentan por otra parte a diferencia del criterio de oportunidad cuya aplicación es potestad del ministerio público el inicio de un proceso abreviado no obedece ya a una potestad del ministerio público de quererlo hacer o no y mucho menos a razones de oportunidad sino que ahora se trata de una potestad del juez decretarlo o no pero para ello es necesario por una parte que el proceso penal ya se haya iniciado y por otra estar en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley además que no exista oposición del inculpado como lo señala el artículo 20 constitucional corresponde entonces a la legislación procesal penal señalar los supuestos y las modalidades en que procede el proceso abreviado pero aun cuando el artículo 211 del código nacional solo se refiere a supuestos en que el imputado reconoce su participación en el hecho delictivo es decir que admite su responsabilidad por el delito que se le imputa ello indica que él quiere someterse a ese proceso abreviado en lugar de seguir otro proceso ordinario y llegar hasta el juicio oral por lo que contrario a lo señalado en el dictamen antes que otra cosa se trata de un derecho del imputado y no de una potestad del ministerio público y de la misma manera que es un derecho el juicio oral pues el imputado no lo consiente expresamente y por ende no renuncia al juicio oral no podrá aplicarse el procedimiento abreviado por más que el ministerio público así lo quiera a menos que se acepte que éste puede obtener el consentimiento a toda costa sin duda el criterio aquí sostenido de considerar la aplicación del proceso abreviado como un derecho del imputado coincide con el espíritu de la constitución pues si el imputado se opone a su aplicación no podrá llevarse a cabo el proceso abreviado no obstante lo anterior no excluye que se puedan dar casos en que el imputado se vea obligado a aceptar su participación en el hecho aún sabiéndose inocente en este aquí es donde recuerdo lo que señalaba el doctor de la barreda el día de ayer en su exposición de que de acuerdo con el anterior sistema o el viejo sistema el ministerio público que él destacaba que además pues es sumamente ineficiente fabrica y compra testigos decía ayer y por lo tanto quienes declaraban lo lo ante el ministerio público lo hacían pues atendiendo a lo que éste quería bueno pero que sucede ahora con el nuevo sistema procesal y sobre todo con esto que se llama el proceso abreviado y la llamada justicia negociada bueno pues ahora contrario a lo que se piensa con el nuevo sistema que adopta el mecanismo de la negociación que se vincula con el procedimiento abreviado al ministerio público se le otorga ahora un enorme poder que puede utilizar con mucha discrecionalidad porque incluso como se mencionó puede presionar al imputado ya no tanto para fabricar o comprar testigos sino ahora por algo mucho más grave para fabricar culpables y posibilitar que se condene que se condene al imputado sin juicio y sin pruebas y por lo tanto aún siendo inocente por el solo hecho de no poder demostrar su inocencia pero además de acuerdo con lo que establece el código esa sentencia o esa condena la impondrá un juez distinto al que señala el artículo 20 de la constitución de ahí por tanto que habría que considerar si este tipo de observaciones tienen o no sentido ahora bien me queda algún minuto un minuto bueno un minuto no hay duda que la celeridad del proceso constituye también un objetivo fundamental del sistema de justicia penal por ello se trata de un mandato constitucional que igualmente debe atenderse en el sistema procesal penal acusatorio y oral tan es así que se ha argumentado a favor del cambio de que el juicio oral es más rápido que el escrito entre otras ventajas sin embargo según lo establece el código nacional la aplicación del proceso abreviado tiene como principal razón que el imputado admita su responsabilidad por el delito que se le imputa y si bien el admitir su responsabilidad o su participación en el delito le acarreará cierto beneficio como es una disminución de la pena no hay duda que ello propicia por una parte que se deje de observar importantes derechos y garantías del imputado así como los principios propios del proceso acusatorio cuya observancia plena sólo se hace realidad en la audiencia de juicio oral en otros términos con ello se abre una amplia posibilidad de condenar al imputado sin la observancia de derechos y garantías que el artículo 20 prevé para la audiencia de juicio oral y para la sentencia además como lo establece el artículo 201 del código nacional para condenar al imputado bastan los datos de prueba que el ministerio público exponga al formular su acusación es decir contrariamente a lo previsto por el apartado a fracción tercera del artículo 20 constitucional el código nacional autoriza condenar sin pruebas y adicionalmente por un juez que no es el de juicio y sentencia sino por el juez de control esto es por un juez que ha conocido previamente del caso en contravención a lo dispuesto por la constitución no hay duda que el reconocimiento de que el tema del reconocimiento de la responsabilidad la renuncia al juicio oral y la negociación del tipo de acusación y de la pena que sirven de base para el procedimiento abreviado es uno de los puntos más cuestionados no sólo del código nacional sino de todo el sistema procesal penal acusatorio que ahora tiene su base en la constitución mientras que para un importante sector esta y las soluciones alternas constituyen la parte más esencial y casi la esencia del sistema procesal acusatorio para otros es la parte menos esencial de dicho sistema pues ella puede adecuarse a cualquier otro como hemos señalado sin embargo el sistema acusatorio que ahora se implementa se le ha tenido que apoyar con dichos mecanismos porque son los que pueden hacerlo viable pero el gran problema es que ellos también pueden influir tanto en su desnaturalización como incluso en su desprestigio gracias estimado doctor monsez moreno muchas gracias por sus palabras críticas y propositivas ahora tiene la palabra el doctor Pedro Pablo Carmona Sánchez y él nos hablará sobre los actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control como ustedes saben el maestro Pedro Pablo Carmona Sánchez es digamos doctor al cuadrado porque por un lado es doctor en derecho y por otro lado es médico y a veces a los médicos les decimos doctores maestro Pedro Pablo Carmona gracias doctor Fernando García Cordero buenas tardes noches a todos traten de relajarse porque el tiempo sigue su marcha agradezco infinitamente a los coordinadores de las decimoquintas jornadas de justicia penal del código nacional de procedimientos penales al doctor don Sergio García Ramírez y a la doctora Olga Islas de González Mariscal la invitación expresa y como miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales cumplimos o participamos en esas jornadas normalmente cada año asimismo al doctor don Pedro Salazar Ugarte director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México me siento honrado al encontrarme con una mesa de compañeros el doctor Moisés Moreno Hernández el doctor Fernando García Cordero al maestro Luis Coña y desde luego nuestra compañera doña Olga Islas de González Mariscal me toca hablar en esta ocasión sobre ciertos apuntamientos necesarios y fundamentales que tendrían que ser los actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control esto para nosotros cada vez es preocupante y necesario que para estas técnicas de investigación se cuenten se tengan se dominen las técnicas realmente dentro de las propias investigaciones y que estos cumplan con los objetivos de calidad técnico-científica pero será cierto que estas técnicas se cumplan a cabalidad que nuestra sociedad realmente se siente segura satisfecha de encontrar esa verdad que se busca de poder peregrinar dentro de las líneas de investigación que determinen las soluciones que exigen nuestra sociedad realmente se sentirán honrosos victoriosos los legisladores actuales de que nuestro propósito en esta ocasión hablar de estos apuntamientos sobre las técnicas de investigación que requieren autorización del juez de control hayan establecido y acubierto estos requisitos este es un escenario en donde de alguna manera se tiene contemplado y diseñado esto sería en cierta forma el propósito del legislador de poder adecuar y establecer este tipo de propósitos para llevar a cabo en este sentido que nos toca sobre los apuntamientos que he manifestado previamente el decimo cuarto párrafo del artículo 16 constitucional señala que una de las atribuciones del juez de control es la autorización de técnicas de investigación los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de manera de medidas cautelares providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieren control judicial siempre garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos ¿qué realmente será la investigación? ¿qué es investigación? si in es sobre vestigio indicio indicador rastro huella ¿será posible que nosotros podamos tener toda esa preparación ese conocimiento ese dominio y ese arte para poder demostrar esa verdad que buscamos a través de los indicios de las evidencias de las circunstancias que nos permiten acreditar esa verdad que buscamos ir sobre los vestigios indicios o indicadores rastros o huellas con la adopción del sistema penal acusatorio el constituyente permanente tratando de definir las funciones de cada uno de los actores deberían tener en la investigación del delito actualmente la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función con las reformas del 18 de junio del 2008 en la nueva redacción quedó establecido que las funciones y actividad del ministerio público y la policía se amplían y legitiman constitucionalmente las facultades a las policías la policía cuenta con una base constitucional que fundamenta sus atribuciones de investigación el ministerio público le toca la dirección o conducción jurídica de ella y a la policía le corresponde la parte operativa con relación al dictamen de la cámara de diputados del 11 de diciembre del 2007 y asimismo en la cámara de senadores del 13 de diciembre del 2007 en su artículo 21 las policías podrán realizar funciones de análisis e investigación pero de manera taxativa en el momento en que el que encuentre un delito deberá denunciarlo y denunciarlo ante el ministerio público de manera inmediata lo anterior implica la necesidad absoluta de coordinarse para los fines de la seguridad pública ante los agentes del ministerio público y los elementos de la policía se precisa que siempre que se trate de la investigación de delitos esta actuará bajo la conducción del ministerio público en ejercicio de su función es decir el ministerio público consolida su carácter de controlador y eje rector de la fase de investigación en este sentido tomando en cuenta lo contemplado en el código nacional de procedimientos penales los actos que requieren de autorización previa del juez de control en primer lugar tenemos la exhumación de cadáveres las órdenes de cateo la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia la toma de muestras de fluido corporal de vello cabello o pelo aquí simplemente dice vello y cabello extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requerida se niega a proporcionar la misma excepto que se trate de la víctima u ofendido en quinto lugar tenemos el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niega a ser examinada en esa virtud ¿qué es concepto de técnicas de investigación? son aquellos actos tendientes a reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal la eventual acusación contra el imputado y desde la otra perspectiva del inculpado estas técnicas pueden constituir actos de indagación tendientes a preparar su defensa estas técnicas de investigación deberán realizarse con la estricta observancia de los principios que rigen la investigación primero principio de certeza segundo principio de legalidad tercero principio de objetividad cuarto principio de eficiencia quinto principio de profesionalismo sexto principio de imparcialidad séptimo principio de lealtad octavo principio de honradez noveno disciplina y respeto y respeto a los derechos humanos reconocidos por la constitución política de los estados unidos mexicanos y los instrumentos internacionales ratificados por méxico en esa virtud tenemos tenemos que precisar cada uno de ellos y empezaré con el principio de certeza requiere que el grado de conocimiento de los hechos materia de la noticia criminal deba ser tal que sustente el inicio del proceso penal en contra de una persona determinada no necesariamente implica alcanzar la verdad absoluta sino la presencia de una explicación científica será cierto que podamos tener elementos de convicción para poder robustecer y alcanzar esta explicación científica en muchos de nuestros casos que últimamente hemos estado viendo que haga probable la comisión del hecho señalado por la ley como delito así como la intervención del imputado principio de legalidad se comprende que las técnicas de investigación deberán respetar las reglas señaladas por el ordenamiento penal existen técnicas que para ser ejecutadas por la ley exige la previa autorización del juez de control en tal virtud se deberá cumplir tal exigencia normativa de lo contrario podrá carecer de validez principio de objetividad entendemos que en la búsqueda de la información debe tener como objetivo el esclarecimiento de los hechos sin importar que fortalezca la teoría del caso ya sea de la fiscalía o de la defensa principio de eficiencia se comprende que la investigación gira en torno al logro de fines de objetivos que giran en relación a la existencia de estos hechos denunciados y el carácter de delictuoso de los mismos la identificación de la víctima así como la del probable autor y la cuantificación de los daños en el principio de profesionalismo los agentes de investigación realizan sus actividades conforme a la preparación o capacitación que hayan recibido o sea será posible que esa capacitación o esa preparación tenga los alcances la seguridad el dominio el control para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones en tal sentido si bien la investigación es libre no carece de una base científica cuyo conocimiento debe ser motivo de la permanente formación de los investigadores en temas referidos a este rubro el principio de lealtad entendemos que los autores actores de la investigación fundan su actuar en valores éticos como la buena fe la providad y todo el ámbito ético que relaciona la investigación de delitos condicionando sus actividades a tales valores el principio de la verdad se comprende que los investigadores actúen con veracidad respetando su profesión así como buscando que su imagen y reputación no se vea empañada por actos de corrupción y que efectúen su seriedad y profesionalismo principio de disciplina que implica para ello una madurez profesional entre los agentes de investigación es decir una formación de vida comprometida al logro de las metas de la indagación pero con observancias de los valores o patrones éticos toda investigación debe girar en torno al respeto de los derechos humanos reconocidos reconocidos por el bloque de convencionalidad pero también debe de entenderse que los derechos humanos son atribuciones del ejercicio razonable es decir el respeto a los mismos debe darse en el contexto del juicio de razonabilidad que rodea a los citados derechos dentro de la clasificación de las técnicas de investigación tenemos tres primeras técnicas de investigación de actuación inmediata o urgente segunda técnicas de investigación que requieren autorización del juez de control y terceras técnicas de investigación que no requieren autorización del juez de control dentro de ellas tenemos las señaladas ya anteriormente en el caso de la exhumación me voy a referir puntualmente a dos aspectos primordiales por el tiempo en el caso del protocolo de una exhumación judicial necesitamos tener elementos que puedan ser utilizados de la manera siguiente primero para proceder a un reconocimiento e identificación segundo para efectuar la práctica de una necropsia médico-legal tercero el reconocimiento e identificación de una determinada lesión o agente vulnerante cuarto para la práctica de una autopsia oral y su identificación correspondiente quinto demostrar las causas de la muerte y mecánica de las lesiones sexto por existir sospechas de la muerte séptimo por causas de muerte violenta sospechosa de criminalidad octavo cuando existe la duda de una muerte violenta o criminal novena la obtención de muestras de ADN y técnicas de comparación décimo para realizar una segunda autopsia si la primera fue incompleta o defectuosa décimo décimo para la toma de muestras para estudio químico toxicológico en forma cualitativa y cuantitativa décimo segundo para estudios de muestras de tejidos histopatológicos décimo tercera para la obtención de objetos alhajas y documentos y décimo cuarta para estudios de carbono catorce análisis de cronología en relación a la coetaneidad y a la contemporaneidad en esta virtud el protocolo de una exhumación se tiene que entender en primer lugar el orden de la autoridad competente el juez de control segundo la autorización del encargado del panteón o cementerio tercero la identificación de sepultura avenida calle y número cuarto la extracción del féritro cadáver de los restos del estudio para poder llevar a cabo inciso a el trabajo mecánico de la excavación b extracción del féritro c recolección de restos áridos d recolección de tierra circundante y de revestimiento y e la descripción del féritro metálico o ataúd de madera en este sentido tenemos que cumplir los objetivos principales de nuestra investigación que debe ser un estudio un examen una investigación completa que sea metódica que sea descriptiva que sea exhaustiva y que sea pormenorizada inciso f los estudios químicos toxicológicos para determinaciones cualitativas y cuantitativas tomando en cuenta estos alcances y estos aspectos y estas líneas que nos determinan las técnicas de investigación necesitaríamos también tener equipo adecuado para llevar a cabo este tipo de análisis este tipo de investigación pero muchas veces hay compañeros investigadores que a veces van con las manos en las bolsas y sin ninguna orientación de una brújula o de algún distanciómetro simplemente se llegan ni siquiera con un metro o con una cinta métrica creo que esto es muy triste encontrarse en algunos lugares ese tipo de técnicas de investigación que si que dirán nuestros amigos guatemaltecos estamos mejor nosotros en Guatemala que en México creo que eso no es así aquí tenemos una muestra de ello sería una técnica de investigación de estos restos salidos hablar de una adecuada investigación de una exhumación aquí tenemos la forma la necesidad de estudiar de comparar de saber de momento conociendo los incisivos centrales y los incisivos naturales si es hombre si es mujer simplemente conociéndolos identificándolos ya tenemos una garantía se trata de un hombre se trata de uno pero vamos teniendo elementos de convicción que nos permitan determinar estos aspectos en este otro caso igual saber la cronología la coetaneidad la contemporaneidad los estudios de comparación las prótesis que se tienen que encontrar en un momento dado pero para ello se requieren que los familiares aporten abonen con datos de investigación que puedan en un momento dado demostrar los casos concretos aquí en el instituto nacional se llevan a cabo técnicas con muchísimo cuidado con muchísimo profesionalismo pero hay ocasiones en las que yo me he encontrado técnicas de investigación por ejemplo en unas exhumaciones que se hicieron por allá por el norte del país donde utilizaron manos de chango si conocen las manos de chango esas cosas como para para excavar imagínense que técnicas son esas de investigación y de repente salió un hueso ah no es de perro como va a saber que es de perro o sea verdaderamente da tristeza que ese tipo de investigaciones se lleven a nuestro país de esa manera creo que no estamos en este tiempo y en esta circunstancia en la identificación de roboscopía nadie usa la roboscopía es una extraordinaria técnica de identificación pero no se usa ¿por qué? porque simplemente muchos no lo conocen y no la llevan a cabo en este caso tenemos otras muestras desde luego no apartarnos los derechos humanos y por el otro aspecto en el caso de la tortura en el protocolo de Estambul y terminando en el caso si estamos hablando de una investigación de un cadáver el protocolo de Minnesota casi eso no se usa en nuestro medio también y creo que es necesario seguir estos elementos que nos permitan acreditar y robustecer una propia investigación en primer lugar la patología forense para el estudio celular segundo la odontología forense para establecer la ficha dental tercero la antropología forense para exámenes y mediciones cuarto la genética forense para estudios de ADN en este caso los peritos de ADN realizan o químicos forenses la llamada huella digital de ADN para lo cual se hacen visibles las características individuales de una persona se utilizan las técnicas de reproducción la llamada PCR para determinar el ADN nuclear para características específicas de padres y el ADN mitocondrial con características de la línea materna aquí tenemos unos ejemplos de la cadena alélica de la danina guanina timina citosina que nos permiten identificar con todo detalle y precisión con estos propios elementos que nos acreditarán en su caso el estudio el análisis de una persona que haya sido que haya sido secuestrada que haya sido necesario llevar a cabo una valoración un examen directo de esa persona una exploración física que además con todo detalle debe tener mucho cuidado al respecto y en la toma de muestras aquí tenemos otro caso tomado de la literatura y además cómo llevar a cabo las tomas de muestras de una persona que haya sido víctima de una violación por ejemplo en este caso para la toma de muestra del material sensible y significativo que nos permita demostrar que es fulano o sutano en este caso pues las técnicas en un momento dado tendrían que ser de tal manera que tengan el cuidado la atención y el respeto a sus derechos humanos pero con una asepsia con una antisepsia perfectamente valorada la toma de muestras en un examen ginecológico cuando una persona ha sido víctima de la violación pues tener necesidad de describir y además tomar adecuadamente esos indicios o esas huellas o esas evidencias que tenemos con el propósito de poder analizarlas genéticamente si corresponden a una u otra persona aquí en este caso no es fácil que una persona permita a veces cuando ha sido víctima de una violación en el caso de la vía anal los desgarros que se presentan y esto es importante señalar que muchas veces el tono las características del esfínter se pierden se borran y esto es un problema mayor para esas personas que han sufrido en el caso concreto necesitamos nombrar que las muestras sean con una asepsia antisepsia perfectamente calificada para que no pueda en un momento dado producir alguna problemática a la víctima es común que lleguemos a una escena del crimen o en un momento dado por ejemplo para el examen directo en donde lleguemos si no vemos las características celulares masculinas en el caso del espermatozoide pero si no tenemos conocimiento de que utilizar la luz ultravioleta nos permite la identificación entonces pues vamos a pasar en cero en ese lugar determinado en el caso de las personas que sean necesarias para ser evaluadas o examinadas y de igual forma en el registro que se hacen de los lugares la toma de muestras a las personas que tengan señalamientos para efectos de poder acreditar esa verdad que se busca la prueba la toma de muestras de saliva por ejemplo las fórmulas características el estudio del cabello del vello del pelo en la determinación de ADN de la madre y del menor con relación al posible padre que se encuentra en el caso de la dactiloscopía igual o sea técnicas que nos permiten demostrar si pero acreditar en este caso las huellas pues dactilares la mono la deca dactilar el estudio de las de las huellas de pisadas con zapatos de pie por ejemplo las sufusiones sanguíneas de los labios las arcadas dentarias que permiten un entorno las mordeduras y con esto más que suficiente quisiera dejar estos apuntamientos señalados en las técnicas de investigación que requieren autorización del juez de control muchas gracias muchas gracias doctor Pedro Pablo Carmona por su interesante y documentada participación ahora me voy a permitir presentar la intervención que redactó el doctor Miguel Ontiveros Alonso el doctor Miguel Ontiveros Alonso está disfrutando de los aires de Alemania entonces le pidió a un compañero y amigo académico que hablara en su representación se trata de Luis Cuaña B extraños apellidos por lo menos para mí él es doctorando en política criminal por parte del INACIPE desde luego licenciado en derecho ha hecho una maestría en ciencias penales es profesor de la licenciatura de derecho penal y derecho de amparo de la universidad autónoma de Yucatán y es también maestro de derecho penal y amparo por la universidad marista de la hermana república de Yucatán le pido al maestro Luis Cuaña B que tenga la bondad de intervenir muchas gracias doctor Fernando García muy buenas tardes a todos y en primer lugar pues un profundo agradecimiento tanto a la doctora Olga Islas como al doctor Sergio García Ramírez por haberme permitido estar aquí presente ante un público tan distinguido como el que está en estas jornadas de justicia penal pues para dar lectura a un texto que me envía y que me ha hecho pues la invitación también el doctor Miguel Ontiveros Alonso para dar lectura y de esta manera él pues también esté presente en estas jornadas de justicia penal el texto aborda a modo de preámbulo muy rápidamente voy a comentar aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema que se ha implementado ya en el código nacional de procedimientos penales pero creo desde un punto de vista muy particular que los principales retos los vamos a tener cuando esto se implementa escala ya de lo que será el código penal sustantivo me voy a permitir a dar lectura textual al documento que me ha enviado el doctor Miguel Ontiveros Alonso y desde luego quedo a su disposición por si hubiera alguna inquietud al respecto muy buenas tardes quiero agradecer a la doctora Olga Islas y al doctor Sergio García Ramírez la amable oportunidad que me brindan para que esta ponencia sea expuesta aquí el día de hoy participar en estas distinguidas jornadas a través de la lectura que el maestro Luis Coaña realiza de este texto es motivo de una doble satisfacción primero porque puedo transmitirles mi parecer acerca de los desafíos que tiene nuestro ordenamiento jurídico frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas segundo porque es un distinguido alumno quien da lectura a mi ponencia y esto tiene un significado muy importante para mí entre otros factores plausibles el código nacional de procedimientos penales ha tenido el acierto de incluir el procedimiento para llevar a juicio a las personas jurídicas este solo hecho es merecedor de aplauso pues el legislador ha sido sensible a las tendencias político-criminales más modernas que reconocen la necesidad de imputar penalmente a los entes colectivos de esta forma se sientan las bases para una reforma sustantiva a nuestro sistema penal pues desde la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento se ha hecho necesario que la doctrina mexicana aborde este eje temático y oriente las decisiones de los operadores del sistema penal es cierto como ya se ha advertido en diversos foros que la entrada en vigor del nuevo código nacional no resulta suficiente para llevar a las personas jurídicas a juicio para tales efectos resulta necesario reformar los códigos penales pues no se reconoce a los entes colectivos en calidad de autores del delito sin embargo ya se pueden delinear algunos ajustes que será necesario realizar de cara a que veamos a las grandes empresas y corporaciones rindiendo cuentas en los tribunales de nuestro país al respecto es necesario advertir que en este rubro no puede haber marcha atrás diversos instrumentos internacionales recomiendan a los estados partes asumir un esquema sólido de responsabilidad empresarial de forma tal que los sistemas de justicia de cada país tengan las herramientas suficientes para evitar básicamente la delincuencia económica así como fenómenos delictivos ligados a la corrupción pública y privada si bien es cierto las recomendaciones a las que hago referencia no exigen expresamente elevar al ámbito penal la responsabilidad de las personas jurídicas no menos cierto es que las reformas más recientes como las verificadas en España o Chile han sido claramente generadas con esta perspectiva por ahora habrá que fijar nuestra atención en el nuevo ordenamiento procesal y aportar algunas líneas directrices que puedan ser de utilidad para la reforma que necesariamente deberá realizarse al código nacional lo expreso así claramente pues son diversas las opiniones que desde el ámbito académico se han levantado para proponer algunas reformas que me parecen indispensables al nuevo ordenamiento conforme a lo anterior me ocuparé a continuación de señalar cuáles son los tres principales problemas que contiene el código nacional de procedimientos penales en relación con la dimensión procesal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y qué medidas pudieran tomarse para solventarlos el primer problema ¿por qué un procedimiento especial para las personas jurídicas? el primer problema que advierto del nuevo ordenamiento procesal penal es haber insertado las medidas procedimentales para llevar a juicio a las personas jurídicas en el título décimo denominado procedimientos especiales así en este apartado del código nacional se establecen las normas para los pueblos y comunidades indígenas las personas jurídicas y la acción penal por particulares el primer interrogante que salta a la vista es ¿qué tiene en común esta trilogía? la respuesta es casi evidente pues no veo alguna razón técnica que les vincule y justifique su incorporación en el apartado de referencia la realidad es que el legislador ve algo raro o extraño en estas figuras y por ello decidió quizás sin mucha técnica dejarles al final del código y considerarles especiales pero esta clasificación no es gratuita pues si fijamos nuestra atención en los artículos 421 a 424 en relación con el artículo 410 que contiene los criterios para la individualización de la sanción o medida de seguridad claramente se desprende lo que puede ser el fondo del asunto vean ustedes y aquí me permito citar textualmente lo que dice el artículo 410 criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad el tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar en consideración lo siguiente dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales el tribunal de enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica así como el grado de culpabilidad del sentenciado las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias aplicables a las personas morales serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica no puede entenderse la razón por la cual el legislador ha decidido que las personas jurídicas sean imputadas penalmente mientras que al mismo tiempo no las considera capaces de actuar con culpabilidad ¿se trata entonces de un delito sin culpabilidad? en realidad se trata de un error que muestra un escaso conocimiento dogmático del asunto y que ha orillado al legislativo a contemplar a las personas jurídicas en el rubro de procedimientos especiales no puede entenderse de otra forma pues si en verdad se comprendiera la distinción técnica entonces no tendría acaso establecer este procedimiento en un código de corte penal como lo es el nacional y si hubiese dejado todo tal y como estaba hasta antes de su entrada en vigor es decir a escala del procedimiento administrativo sin embargo se decidió que los entes colectivos sean llevados a un proceso penal con consecuencias que deben ser evidentemente penales pero sin el sustento dogmático para hacerlo lo dicho hasta ahora resulta evidente pues conforme al estado actual del código nacional de procedimientos penales desafortunadamente las personas jurídicas no cometen delitos sino injustos y es con base en dicho injusto que se les deberá individualizar la consecuencia jurídica cualquiera que esta sea de no corregirse de no corregirse este error la única posibilidad de atenuar o excluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas que cuenten con un programa efectivo de compliance sería aplicando la teoría de la imputación objetiva con especial referencia al riesgo permitido esto excluiría sin razón la aplicación de todo el bagaje teórico que acerca de los entes colectivos se ha desarrollado en sede de culpabilidad para concluir con este primer problema podríamos afirmar que la nueva legislación procesal penal se ha quedado corta pues no genera las condiciones para un proceso penal adecuado frente a las personas jurídicas mientras que al mismo tiempo se ha extralimitado al formular consideraciones que no le corresponden este es el caso de los criterios para la individualización judicial de la pena y la afirmación de que las personas jurídicas no cometen delitos sino injustos ambas hipótesis constituyen errores graves que deben ser corregidos contemplar como lo hace el nuevo ordenamiento una responsabilidad penal ajena al principio de culpabilidad tiene fuertes consecuencias por un lado excluye la posibilidad de que las personas jurídicas cometen delitos mientras que por el otro obliga a un ejercicio dogmático que deberá ubicarse en sede de injusto si se mira con atención las teorías más sólidas en la materia que nos ocupa se han desarrollado precisamente en sede de culpabilidad de tal forma que afirman por poner solo un ejemplo que el ente colectivo puede o no ser culpable dependiendo de que se verifique o no un efecto de organización en el seno del ente colectivo si el código se mantiene como está no habrá otra opción más que estudiar su responsabilidad de exclusión en seres de tipicidad o antijuridicidad y cómo podría enfrentarse este problema mi parecer es que debiera reconocerse que el legislador se ha extralimitado en sus facultades pues si la reforma constitucional que justifica la legislación única no hace mención alguna a la materia sustantiva sino a la procesal entonces se comprenderá el fundamento que daría origen a la reforma en el mejor de los casos la reforma debería derogar el código del código nacional de procedimientos penales cualquier disposición relativa a los criterios de individualización judicial de la pena pues dichos criterios pertenecen perdón a la dimensión sustantiva y ya se encuentran contemplados en los códigos penales de nuestro país ¿cuál es el segundo problema? ejercicio accesorio de la persona penal entre personas físicas y personas jurídicas el segundo problema que observo en tono a la temática que nos ocupa es el relativo a que el ejercicio de la acción penal en contra de personas jurídicas resulta accesorio al de las personas físicas escuchen ustedes y me vuelvo a permitir citar textualmente el artículo 421 el código nacional ejercicio de la acción penal cuando algún miembro o representante de una persona jurídica con excepción de las instituciones estatales cometa un hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica de modo que resulte cometido a nombre bajo el amparo o beneficio de aquella el ministerio público ejercerá acción penal en contra de este solo si también ha ejercido acción penal en contra de la persona física que deba responder por el delito cometido fin de la cita del artículo 421 la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no responde solamente a factores penales sino también a líneas maestras de corte político criminal esto significa que sentar las bases para este nuevo modelo de persecución debiera traducirse en fortalecer los esquemas para procurar e impartir justicia esto debiera reflejarse en que la norma procesal facultara a la autoridad investigadora a ejercer acción penal en contra de los entes colectivos aun y cuando no se hubiera siquiera identificado una persona física en particular lo antes señalado cobra especial relevancia a nivel de crimen organizado donde los operadores incluidos los líderes de las organizaciones delictivas son fungibles de forma tal que su identificación captura y procesamiento resulta en muchas ocasiones verdaderamente complejo sin embargo al instaurar el esquema de imputación penal en contra de las personas jurídicas la autoridad tendría la facultad de ejercer la acción penal con independencia de que posteriormente o quizá nunca se procesara una u otra persona física que hubiese participado en el hecho delictivo así por ejemplo en el caso de que una empresa de supermercados de corte transnacional corrompiera servidores públicos para instalar sucursales en áreas protegidas de México la fiscalía podría investigar y ejercer acción penal en contra del ente colectivo con independencia de que la persona física que entregó el dinero fuese o no identificada o procesada infelizmente esto no es posible en México pues el código que estamos analizando exige haber ejercido acción penal previamente en contra de la persona física por lo que el margen de operación ministerial en contra de las personas jurídicas se limita considerablemente este es según mi parecer un segundo error que debiera ser corregido dentro de la temática que nos ocupa y cómo se podría resolver este desafío la vía más adecuada es comprender aquello que impulsa la implementación de este nuevo esquema de imputación la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene como una de sus finalidades llevar a juicio a quienes lesionan gravemente bienes jurídicos fundamentales con independencia de la calidad del sujeto activo es decir que el criterio rector para su aplicación deriva de los principios de fragmentariedad y antijuridicidad y no así de un baremo tan limitado como lo es la calidad del sujeto activo conforme a lo anterior debiera eliminarse cualquier disposición similar a la contemplada en la última parte del párrafo primero del artículo 421 facultando así a la fiscalía para investigar ejercer acción penal y también a los jueces para condenar a cualquier persona jurídica con independencia de que algo similar suceda o nunca suceda con una o más personas físicas que pudiesen estar vinculadas con el hecho objeto de investigación como tercer y último problema la ausencia de una perspectiva humanista vinculada a responsabilidad penal de las personas jurídicas tradicionalmente se ha distinguido a las personas físicas de las jurídicas señalando que estas son una ficción del derecho mientras que por el contrario aquellas tienen vida plena a esta perspectiva que ya fue superada le ha seguido la afirmación en el sentido de que la verdadera distinción entre ambas se fundamenta en la dignidad de la persona humana este sería el pilar básico que impediría imponer la pena de muerte a una persona física a diferencia de los entes colectivos a lo que sí se les impone dicha consecuencia jurídica plasmada fielmente en la disolución del ente colectivo sin pretender abordar un debate que parece zanjado respecto de la primera distinción anotada habría que aceptar las afirmaciones vinculadas a la dignidad de la persona humana como eje rector garante no sólo de la distinción aquí abordada sino también en relación con sus consecuencias con esto me refiero a que si bien es cierto sólo las personas físicas poseen el valor máximo conocido como dignidad no menos cierto es que también conlleva una fuerte carga de consecuencias para el universo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es por ello que considero que aquí se ubica uno de los problemas y desafíos más importantes en la materia que nos ocupa el legislador ha dejado de lado la dimensión humanista aunque parezca contradictorio de las personas jurídicas efectivamente no puede olvidarse que cualquier decisión que se tome por el sistema de justicia penal respecto de las personas jurídicas tendrá un efecto en una o más personas físicas y esto no debió pasar desapercibido para quienes diseñaron el nuevo ordenamiento procesal lo anterior no debe causar confusión alguna pues como ya se aclaró desde un principio nada debiera impedir que la autoridad pudiera ejercer acción penal en contra de una persona jurídica procesarla y sentenciarla sin requerir para ello el procesamiento previo de una persona jurídica me refiero por el contrario a que si bien existe la independencia anotada debió establecerse un apartado en el que se señalara que antes de tomar cualquier determinación en contra del ente colectivo se valoraran las implicaciones que la referida determinación tendría por ejemplo con el personal de la empresa sus familias con los niños que se encuentren vinculadas a esta en un sistema procesal democrático y humanista el juzgador debe estar obligado a valorar las consecuencias que su resolución recaída sobre el ente colectivo tendría sobre el personal de la persona jurídica así aplicar la pena de disolución de una empresa generaría de inmediato consecuencias graves sobre la economía de las familias que viven de los frutos de ese ente colectivo es por casos como el arriba descrito que el legislador debió establecer reglas específicas que obligaran a los operadores del sistema de justicia penal a considerar las consecuencias accesorias que su determinación podría tener sobre las personas humanas vinculadas al ente colectivo y esto no se ve por ningún lado de nuestro código nacional la solución a este problema es un poco más compleja que las anteriores el asunto no se resuelve con reformar un artículo o eliminar párrafos por el contrario se requeriría analizar o realizar un recorrido muy preciso por todas y cada una de las disposiciones del nuevo ordenamiento e imaginar hasta donde esas disposiciones pueden afectar a personas ajenas al hecho como lo serían las madres las hijas las hermanas y delinear sus contornos con una perspectiva de derechos así por ejemplo establecer criterios para aplicar la pena mínima además de la menos gravosa puede ser una opción abrir la puerta a atenuantes de responsabilidad para beneficiar a la persona jurídica puede ser una vía exitosa para motivar a las empresas a cumplir con el ordenamiento jurídico colocando así la disolución de la persona jurídica como la última opción aplicable sólo para casos extremos finalmente premiar a la persona jurídica con una reducción de la pena o exclusión de la misma cuando acredite tener un compliance program efectivo resultaría mucho más beneficioso que multarla de forma excesiva efectivamente en las legislaciones española o chilena por ejemplo se abre la puerta expresamente a la probable aplicación de circunstancias como las que he señalado con anterioridad así cuando la empresa acredite que cuenta con un programa de cumplimiento efectivo vigente y aplicable antes del inicio de la investigación penal entonces dicha circunstancia podría atenuar o excluir su responsabilidad penal sin duda esta debería ser una aportación específica de cara a la reforma del código nacional de procedimientos penales pues su contemplación abonaría a fortalecer la cultura de la legalidad en el ámbito empresarial a manera de conclusión lo que he señalado en esta breve aportación no puede echar abajo los aciertos que se advierten de este nuevo ordenamiento procesal la unificación penal en México es una realidad y un verdadero alivio que habrá de generar consecuencias muy positivas con el paso del tiempo por otro lado hay que reconocer que a pesar de algunas inconsistencias como las que aquí se han anotado ya están vigentes disposiciones plausibles en el propio código que hablan bien de este instrumento jurídico de cara a su aplicación este es el caso por ejemplo de las disposiciones relativas a los derechos fundamentales que se reconocen a las propias personas jurídicas como la presunción de inocencia y el debido proceso así parece que los basamentos están ya bien anclados para una buena reforma del código nacional que reajuste lo necesario y encamine la futura unificación penal a escala sustantiva y es aquí donde quiero advertir el pilar de lo que pueda venir las reformas que vengan deberán partir no solamente de una concepción humanista sino que deberán poner como centro de sus determinaciones a la infancia y sus derechos así por ejemplo cualquier incorporación de corte penal o procesal debiera considerar cómo es que impacta dicha disposición a los derechos de niñas y niños con especial referencia a la primera infancia los casos de la guardería ABC y el de casitas del sur ponen de relieve lo que aquí podría considerarse sin una reflexión previa como una afirmación fuera de tono que las personas jurídicas no solamente defraudan o evaden impuestos sino que también explotan sexualmente a niñas y niños y les privan de la vida muchas gracias muchas gracias maestro Luis Cuaña se nota que es usted un digno representante de mi querido amigo Miguel Ontiveros seguramente Miguel Ontiveros y ahora yo un poco tenemos bolita de cristal y por la seguridad como leyó el documento y su intervención en general nos hace ver que será en un futuro un alto funcionario del poder judicial o de otro lugar equivalente voy a acceder el micrófono a mis compañeros para que den respuesta a algunas preguntas que ustedes han formulado pero antes quiero que me permitan dos cosas primero hacerles ver que ha aparecido el libro criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos influencia y repercusión en la justicia penal se trata de una memoria de las pasadas jornadas sobre justicia penal estoy refiriéndome al año de 2013 en donde se examinaron la influencia y repercusión de los criterios y jurisprudencia interamericanos en la justicia penal de México participaron especialistas nacionales e internacionales está en la librería de este instituto en segundo lugar quiero que me permitan entregarle a los participantes las constancias de su intervención maestro Pablo maestro este creo que no le tocó yo creo que se lo deben de dar se lo ganó y ahora sí este pues yo yo este pediría aquí que me permitieran cambiar el orden y decirle al doctor Pedro Pablo que interviniera en primer lugar para dar respuesta este a las preguntas que le hicieron con mucho gusto doctor una primera que dice lo siguiente es a nombre del doctor de Arturo Escribel Hernández pregunta lo siguiente ¿qué nivel se tiene en México en comparación a otros países respecto a las técnicas de investigación pues verdaderamente en México existen muy buenos investigadores reconocidos internacionalmente y considero de que el hecho de que en algunas ocasiones no se tenga la decisión aparentemente los conocimientos o el profesionalismo puede obedecer a muchos factores diferentes pero en México existen investigadores de mucha calidad en formación de una muy buena investigación no pudiera pensar el hecho de que si hablé de Guatemala ¿qué dirán en un momento dado cuando nos ven hacia México? ¿qué dirán los americanos de nosotros en un momento dado cuando nos equivocamos? verdaderamente esto es lo que vemos lo que escuchamos lo que percibimos y es el termómetro social diariamente segunda hay una persona que me hace lo siguiente este comentario el doctor Mario Moreno Hernández Pedro Sec Durán ¿por qué? si un imputado quiere un procedimiento abreviado y reúne los requisitos de ley es necesario que el Ministerio Público lo solicite a mi parecer esto y otros criterios de oportunidad coloca al Ministerio Público en un plano de superioridad y que se le tendrá que convencerlo mediante una jugosa propina dijo esto es cierto en el Estado de México y se llevará a cabo en el Distrito Federal bueno ahí si no podré yo pensar algo similar no sé a qué jugosa si es la propina si es una toronja si es una naranja que algo que tenga jugo o el jugo que tomó el doctor hace rato que sí lo vi jugoso dice aquí otra jazmín santana dice y me pone como médico dice usted como médico tomaría muestras corporales de alguna persona a pesar de la negativa de esta entregárselos bueno creo que en cada uno de los apuntamientos señalados como técnicas de investigación que requieren autorización del juez de control debe de tener todo ese cuidado ese manejo y esta objetividad son decisiones que no porque yo tenga una formación inicial yo tengo que llevar a cabo a fuerza una obtención y una pesquisa de indicios de evidencias o de circunstancias no cabría en mi caso pensarlo de esa manera yo abonaría por la necesidad de poder formar parte del grupo de investigadores que tenga la calidad y la formación pero también el profesionalismo y la honradez y la lealtad que tengamos que llevar como lo anotamos en todos los tipos observables en este sentido gracias muchas gracias bien bueno nada más en primer lugar antes de dar respuesta pues aclarar que las respuestas son a título personal evidentemente no comprometen el criterio del doctor Ontiveros me comenta o me pregunta más bien Jorge ¿cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos bueno aquí desde un personal punto de vista voy a seguir la línea de un distinguido investigador de aquí que es Miguel Carbonell que a su vez también sigue la línea de Luigi Ferraglioli que pues nos habla de que la diferencia principal los derechos humanos son aquellos que tenemos todas las personas en tanto que los derechos fundamentales son ya aquellos que están expresamente reconocidos en un texto concretamente en una constitución o quizá en algún pacto internacional y en cuanto a si las personas morales tienen dignidad pues yo creo que las personas morales no tienen dignidad aunque por ahí existe un criterio muy reciente de la primera sala muy interesante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy interesante que habla sobre el tema de la dignidad humana pero no se ha llegado al grado vamos a decir de reconocer que estas tengan una dignidad humana pero si varios derechos fundamentales que deben ser respetados entre algunos como los que comentamos aquí en la ponencia el debido proceso a la presunción de inocencia los cuales desde luego a la hora de enjuiciarlos penalmente tendrían que serles reconocidos pregunta Daniel Serrano ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas principales que podrían imponerse a una persona colectiva sin llegar a la disolución que sería la última ratio efectivamente la disolución pues esta sería una especie de pena de muerte pero para las personas jurídicas se permite vamos a decirlo así la disolución alguien diría bueno y por qué si no se permite la pena de muerte a las personas físicas y a las personas jurídicas bueno pues porque evidentemente no son de la misma naturaleza pero algunas de las consecuencias jurídicas que existen en otros ordenamientos pues tenemos la multa tenemos la vigilancia por parte de la autoridad judicial tenemos los trabajos en favor de la víctima o en favor de la comunidad que es un tema pues que ya tenemos en los códigos penales actuales para las personas físicas y que desde luego podrían trasladarse a lo que vienen siendo las personas jurídicas yo ahí creo que una 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 invitación sería a leer una iniciativa de reforma que quedó ahí no sé si vaya a ser retomada una que se presentó el 14 de abril de 2011 en la Cámara de Diputados que se proponían diversas reformas al código penal federal y al código de procedimientos penales federales en donde precisamente se incluía este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código sustantivo ahí había se hablaba de varias de estas consecuencias jurídicas que se podrían imponer a las personas jurídicas aunque también en la legislación española tenemos o podríamos ubicar varios ejemplos y ya por último un anónimo nos pregunta cómo podría justificarse la existencia de una acción por parte de la persona jurídica cuando la conducta ha sido considerada como la efectuada por las personas físicas bueno aquí en primer lugar yo creo que el principal reto que nosotros tenemos como comenté al principio de la ponencia es a escala de la dogmática es decir distinguir fundamentar crear todo un sistema mediante el cual podamos nosotros desde la teoría del delito enjuiciar penalmente a las personas jurídicas aquí cuando cuando daba yo lectura al texto se comentó que el reto era precisamente lograr diferenciar el enjuiciamiento criminal hacia las personas jurídicas del enjuiciamiento criminal a las personas físicas yo creo que es innecesario desde luego como se dice en el texto lograr sancionar o lograr ubicar la sanción a alguna persona física yo creo que la idea que hay detrás de todo esto es precisamente que dada la dificultad que existe de a veces enjuiciar vamos a decir a las personas físicas que están detrás de una empresa o de un ente colectivo pues entonces primero se sanciona la empresa para posteriormente con esta fundamentación muy clara en una sentencia ir tras las personas físicas yo creo que ahí es donde podríamos ubicar nosotros los principales retos en esta materia muchas gracias ¿qué les parece futuro ministro de la corte doctor Moisés Moreno bueno yo nada más tengo una una pregunta que o sea a lo mejor se debe a porque expuse muy rápido del tema y no haya sido pues comprendido cabalmente es de la licenciada Adriana López y dice ¿cómo debe resolver el juez de control si el imputado desea ser prejuzgado en procedimiento abreviado? pero el ministerio público se opone o se niega a solicitar el inicio del mismo bueno precisamente aquí es donde encontramos ya algunos de los puntos cuestionables del código porque por una decíamos considera que el procedimiento abreviado no constituye un derecho del imputado sino una potestad del ministerio público por lo tanto solo el ministerio público podrá decidir si solicita o no solicita la apertura del proceso abreviado de acuerdo a los términos que establece el código y de ahí por tanto bueno pues a lo mejor ahora en esta propuesta de reformas hayan reflexionado sobre este punto para efectos de que se considere el procedimiento abreviado como un derecho que tiene el imputado y siendo derecho por lo tanto entonces el ministerio público en tanto que el imputado lo solicite pues tendrá que aceptarlo y el juez también siempre y cuando por supuesto se cumpla con los requisitos que establece el artículo 201 del código nacional de procedimientos penales ahí es donde se señala bueno todo lo que debe considerar el juez de control para resolver el juez de control no necesariamente resuelve en sentido positivo a la solicitud del ministerio público pues también resolver en sentido negativo si es que para él los requisitos señalados en este artículo no se cumplen así que bueno ahí está pues un tema que tendrá que ahora resolver no lo resuelve actualmente así como está planteado el código nacional de procedimientos penales una vez más a los distinguidos participantes muchas gracias a nombre del doctor García Ramírez y de la doctora Olga Islas incansables organizadores de estos eventos académicos y a todos ustedes asistentes buenas noches y que ganen los pumos gracias 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 gracias